Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes Horóscopo Aries 19 al 25 de marzo de 2017 Luna en Casa 2 Amor soltero para las naciones del mundo expresado por los cielos y certificado por la suma sacerdotisa que ven en pantalla el 10 de basto y el haz de oro pero vamos a ver que energía nos trae eso de Luna en Casa 2 para todos los signos en el amor soltero Luna en Casa 2, así como aquel hombre que al intentar una relación con esa dama anhelada simplemente observa como los medios que tenían para ascender juntos se vienen al piso de tal forma que la escalera se rompe así tú como hombre podrás convertirte en una especie de tarzán para trepar con fuerza a todos los obstáculos y lograr mantener a tu lado esa dama que anhelas ahora si Aries 19 al 25 de marzo de 2017 Luna en Casa 2 Amor soltero expresado por los cielos y certificado por la suma sacerdotisa el 10 de basto y el haz de oro así como aquella dama que en la tarde se siente sola y fastidiada y sale simplemente a trotar o a hacer ejercicio así tú como dama podrás encontrar que en las tardes podrás realizar actividades como ir al gimnasio para así compartir con otras personas y encontrar a un amigo que te haga reír un poco así como aquel hombre que en un corral intenta atrapar a muchas así tú simplemente como hombre podrás desear mantener dos o tres damas al mismo tiempo así que sentirás el deseo de intercalarte durante la semana de tal forma que miércoles, viernes y sábado podrán ser tus días ideales para invitarlas a salir y que puedas pasar un momento grato comiendo con ellas y por qué no aunque sea una oportunidad al mes de tener algo más profundo con alguna de ellas se te podrá presentar bien amigas vamos a ver cuando se dice así como aquella dama es esta, la de la suma sacerdotista que ves en pantalla que en la tarde se siente sola certificada porque ella está sola allí sentada la suma sacerdotista que ve en pantalla sola y fastidiada y sale simplemente a trotar o a hacer ejercicio así tú como dama cuál dama, la que ves en pantalla la suma sacerdotisa podrás encontrar que en las tardes podrás realizar actividades como ir al gimnasio para así compartir con otras personas y encontrar un amigo que te haga reír un poco así como aquel hombre este que está en un corral porque él está intentando abrazar a varias eso se lo certifica el 10 de basto que ves en pantalla y el haz de oro significa que de todas esas oportunidades que tiene va a haber una que se le va a dar al mes con la cual tener una noche de acción así como aquel hombre cual hombre que ves en pantalla representado por el 10 de basto que es un corral intenta atrapar a muchas certificada por los 10 bastos que él está tratando ahí de cargarse encima de llevarse con él así tú simplemente como hombre cual hombre que ves en pantalla el del 10 de basto podrás desear mantener dos o tres damas al mismo tiempo así que sentirás el deseo de intercalarte durante la semana de tal forma que miércoles, viernes y sábado podrán ser tus días ideales para invitarlas a salir y que puedas pasar un momento grato comiendo con ellas y por qué no aunque sea una oportunidad al mes esa oportunidad al mes viene representada por esa flor que ves ahí certificada por el haz de oro una vez al mes de tener algo más profundo con alguna de ellas se te podrá presentar esa oportunidad está claro esta oportunidad viene representada por esta flor del haz de oro que ves en pantalla ahora bien amigas, amigos me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado con la suma sacerdotisa el 10 de basto o el haz de oro ha representado un momento de certeza para su vida si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre recuerden este es el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.com www.blogspot.com muchas bendiciones a todos gracias 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 gracias